La nube. Compartir pantalla. Compartir. Perfecto. Me confirman nuevamente si están viendo mi pantalla. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver ocho temas importantes. Cadenas de formación, estructura de la escuela, la malla curricular, el componente práctico, los requisitos de grado, vida académica, homologaciones e investigación. Entonces, empezamos por las cadenas de formación. Cada uno de ustedes pertenece a una cadena de formación dependiendo de ella. Nosotros como escuela tenemos seis cadenas de formación. Tenemos una primera cadena que es la ingeniería de alimentos. Esta ingeniería de alimentos está conformada por la tecnología en calidad alimentaria, la ingeniería de alimentos, la especialización en procesos de alimentos y la maestría en biometría. La ingeniería de alimentos en este momento es de 160 créditos. Es importante esta información para que ustedes identifiquen a qué cadena de formación y quién es su líder del programa. A medida que vayamos avanzando en la cadena de formación, vamos obteniendo todo este proceso. Nuestra segunda cadena de formación está conformada por la cadena de ETL. Cuando ustedes escuchan ETL, es electrónica, telecomunicaciones y redes. Pertenecen los dos programas de ingeniería de telecomunicaciones, que es un programa de 158 créditos, ingeniería electrónica de 170 créditos. También en las tecnologías, en tecnología en automatización electrónica y la tecnología en sistemas de comunicaciones, lo acompaña la especialización en redes de nueva generación. Nuestra tercera cadena de formación se llama la cadena de formación industrial, en las cuales tenemos tecnología en logística industrial, ingeniería industrial, diseño industrial y la especialización en gerencia de procesos logísticos y la maestría en gerencia de proyectos. Acá es para que cada uno de ustedes se ubique en cada una de las cadenas. En multimedia es nuestra cadena más nueva, en la cual tenemos producción de audio en la tecnología y ingeniería multimedia. También tenemos la cadena de formación en sistemas, la cual está conformada por la tecnología en desarrollo de software, la ingeniería de sistemas, la especialización en seguridad informática, la maestría en gestión, tecnología de información. Es importante que si alguno de los aquí presentes no pertenece a estas cadenas, por favor dirigirse a su cadena y a su escuela para obtener esta capacitación. Estas cadenas de formación tienen un líder de programa y un líder de cadena. En este caso es importante que ustedes puedan tomar un pantallazo si tienen alguna duda de inquietud sobre las cadenas que ya vamos a hablar o temas más adelante que ustedes tengan inquietudes. En la cadena de multimedia, quien nos decide de esta cadena es el ingeniero Luis Montañez. En la cadena de sistemas es la ingeniera Alexandra Paricio. En la cadena de TED el ingeniero Harold. En la cadena industrial el ingeniero Leonardo Arsat. En la cadena de alimentos la ingeniera Clara Sánchez. Esta información es importante para que ustedes identifiquen quién es quien lo lidera. Sin embargo, cada uno de los programas en el cual ustedes están inscritos también van a tener un líder de programa. Ya ahorita que vamos a ver cada uno de los programas, identificamos quién es el líder de programa, cómo nos comunicamos y los demás procesos. Es importante que ustedes conozcan nuestra estructura organizacional de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería. Este es el modelo en como ustedes deben llevar un conducto regular. Nosotros estamos compuestos por tutores, directores de curso, líderes de programas, líderes zonales y nuestro decano, el ingeniero Claudio Camilo. Esto significa que ustedes, según los cursos que hayan matriculado para este periodo 16-01, van a tener un tutor asignado que les hará el acompañamiento en cada una de las actividades y con el que ustedes van a tener un primer contacto en cada una de sus preguntas, dudas e inquietudes y en el desarrollo de las actividades. Si este tutor, por algún motivo, no puede resolver las dudas que ustedes tengan, ustedes pueden escalar estas dudas con el director del curso. Estos dos pertenecen a un mismo curso debido a que ustedes saben que la cantidad de estudiantes que tenemos y para poder hacer personalizada este aprendizaje, lo dividimos en tutores y en directores. Si el director del curso no les da las indicaciones, podemos migrar con el líder del programa, quien también nos va a resolver cada una de las dudas e inquietudes que ustedes tienen. Yo, soy Ángela Villamizar, los acompaño este año desde el liderazgo zonal de la escuela, de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Conmigo podrán desarrollar todo tipo de solicitudes que tengan desde la parte académica o solicitudes de revisión de la parte administrativa. O sea, una parte administrativa, yo seré quien los acompaña en todo el proceso de dudas, inquietudes, solicitudes que tengan para la universidad y para la escuela. Y también si tienen inconvenientes después de seguir el proceso o el conducto regular de tutores, directores del curso. Si el líder zonal, el líder de programa no resuelve las inquietudes o dudas que ustedes tienen, ya sería escalar la solicitud con el decano, que es la máxima autoridad. Y el último pendaño en cada una de las estructuraciones que nosotros tenemos. También tenemos cuatro procesos que nos acompañan académicamente. Tenemos un asistente de secretaría académica, que es la ingeniera Milena. Tenemos al secretario académico, que es el licenciado Miguel Heredia. Tenemos un asistente de canatura, un líder de investigación, que es el ingeniero Jaime Montenegro, y un líder de autovaluación, que es la ingeniera Margarita. Para cualquier duda y inquietud, acá tenemos el correo del líder zonal, que sería el sbti.zcbc.edu.com, el cual podrán observar en la parte inferior. Recuerden que las siglas de la escuela que siempre los van a acompañar es sbti. Veamos qué preguntas tenemos. No se escucha bien. Listo, para Ingeniería Graferestal, debes ingresar al correo y mirar el proceso que dice ECATMA. Bueno, denme un momento, voy a mirar si puedo encontrar un mejora del sonido. Por favor, me indican si el sonido. ¿Mejoró? Sí, señora. Listo. Perfecto, entonces continuamos. Esta es nuestra estructura organizacional en el cual podrán hacer sus solicitudes, escalar cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Ahora abrimos el micrófono para que todas las personas que tengan la mano levantada al final puedan hacer sus dudas y inquietudes, por favor, escribirlas en un papelito para cuando lleguemos a este paso. ¿Cómo están organizados? En este momento vamos a entrar a una temática de malla curricular. Les voy a explicar la parte teórica y ya vamos a mirar cómo aplican cada una de las mallas. Cuando ustedes ingresan a la malla curricular, ustedes van a poder ver una figura como se muestra en pantalla en donde vamos a identificar ciertos componentes. En la parte izquierda vamos a identificar, en este caso, una O, que acá podemos encontrar una O o una E. Eso significa que este curso puede ser un curso obligatorio o un curso electivo. Después vamos a identificar un número. Este número es el número de créditos que tiene el curso. Esto nos aplica para tres procesos. Uno, aparte, cuando hacemos la liquidación, como ustedes saben, en la UNAD, nosotros liquidamos por el número de créditos matriculados. Y otra, la intensidad del curso en horas de tiempo y desarrollo. Después vamos a tener un T, un TP o un P. Esto significa que el curso puede ser teórico, teórico práctico o práctico. Que sería el tipo del curso. Después vamos a identificar el nombre y el código del componente. Acá van a decir, ya sea el curso como tal o un componente en el cual, en la parte de abajo, vamos a ver el nombre y el código del curso. El cual ustedes deben matricular. En este caso, el curso que matricularon es pensamiento lógico-matemático. Entonces, conociendo esta estructura, lo que vamos a hacer es ingresar a la página de la UNAD. Por favor, me confirman que todos están viendo la página de la UNAD. En este caso, vamos a ingresar al programa de Ingeniería Industrial. Cuando nosotros ingresamos al programa de Ingeniería Industrial, identificamos que nos indican Ingeniería Industrial, Plan de Estudios, Homologaciones, Metodología, Costos, Requisitos y Contactos. En este caso, para las personas que estudian Ingeniería Industrial, cuando le damos contacto, nos indica que el líder nacional del programa es el ingeniero Leonardo Arzat. Que nos lo podemos contactar a este número de la universidad. Él se encuentra desde la ciudad de Cali. Y que las dudas inquietos de sus solicitudes que tengamos que escalar, ya que no lo solucionamos con el líder sonar o con nuestros tutores o directores, le escribimos directamente a este correo. En el proceso, debemos seguir con el plan de estudios. ¿Este plan de estudios qué es? Es un plan de estudio que tiene una intensidad de 160 créditos, los cuales 121 son obligatorios y 39 electivos. Nos estaremos preguntando, ¿pero cómo aplica este proceso? Entonces, al darle clic a descargar malla curricular, en cada uno de los programas nos va a descargar un PDF en el cual podremos observar los cursos. Acá, esta malla nos decía que son 160 obligatorios, los cuales vamos a encontrar, como veíamos con la estructura. Los de primer periodo para este año, 1601, debieron matricular un curso que se llama Cátedra Unadista, que tiene el código 8017, que es obligatorio, y que es un curso teórico. Después, ingresamos, o en el segundo curso, que se supone que debieron matricular, es el curso de ética y ciudadanía. Ya vamos a ver el proceso, cómo es cuando es en cena. El componente social solidario sería ética y ciudadanía, y el código 412, un curso obligatorio de tres créditos. Así sucesivamente, en pensamiento lógico, acá venimos con la cuarta materia que nos dice, electivo disciplinar común, pero no nos indica cuál es el curso que debemos matricular. Entonces, nosotros empezamos. ¿Qué curso matrícula? ¿Cuál será ahí? Seguimos bajando en la malla curricular, identificamos ciertas diferencias. Acá nos dice, malla curricular, electivo disciplinar específico. En la tercera nos dice, electivos por componente. Nos dice que hay ciencias básicas, tecnología y comunicación, económico administrativo, disciplinares. ¿Cómo era que nos decía, el cuarto curso nos decía, electivo disciplinar común, el código 21, 20, 16. Entonces, vamos a ir a los que leímos que eran los electivos por componente. Vamos a buscar el 21, 20, 16. Y vamos a encontrar que es el electivo de componente de ciencias básicas. Encontramos que la malla nos oferta dos cursos. Tenemos álgebra y trigonometría y quimioterapia general. Eso significa que debo escoger uno de estos cursos. Seguimos con los cursos que vamos matando. Estamos matriculando. Nos dicen introducción a la ingeniería y herramientas digitales. Digamos que la estructura a medida que vamos avanzando en la malla es similar. Nos cambia en cada periodo académico. Por ejemplo, en segundo periodo tenemos el electivo componente de ciencias básicas. Tenemos un curso que se llama Cátedra Social Solidaria. Y tenemos en la malla podemos identificar que los cuadros tienen una línea verde y un numerito rojo en la parte derecha inferior. ¿Esto qué significa? Significa que son prerequisitos. Ejemplo, yo para componente de lengua extranjera 2 que corresponde al curso de inglés 2, debo haber visto el requisito 1 y en la línea verde me dice que es A1. Y si identifico el 1 en la parte inferior me dice que el requisito es el 21, 20, 10. Entonces busco acá el 21, 20, 10. Efectivamente es la lengua extranjera 1. Ejemplo, más avanzado. En quinto semestre yo quiero ver estática y resistencia a materiales. Para poder ver este curso yo debí haber cursado álgebra lineal y así sucesivamente. Esta malla tiene unas particularidades. Ya vamos a ver otras mallas para poder entender un poco más cada uno en su proceso académico. Tenemos electivos disciplinares específicos. Los electivos disciplinares específicos los vamos a ver a partir del séptimo semestre. Acá nos dice electivo disciplinario específico. A medida que nos van saliendo 1, 2, 3, 4 y 5, identificamos que son 5 cursos y que cada curso es de 3 créditos. Eso significa que voy a ver 15 créditos de electivos disciplinares. Cuando llegue en ese momento voy a ir a esta segunda hoja que me dice electivos disciplinares específicos. Eso significa que de aquí debo tomar 5 cursos, pero acá en NOTAM nos dice el estudiante debe optar por una única línea de profundización aprobando al menos 3 cursos selectivos. O sea que los que estudian ingeniería industrial de estas 4 líneas de profundización lo ideal es que escojan una y vean los 5 cursos de ella. En el caso que no, la necesidad es que vean 3 de una misma línea y los otros 2 pueden ser de cualquiera de ellas. Y ya a medida que ustedes avanzan en cada una de las mallas, vemos que por ejemplo del electivo de componente de ciencias básicas debemos tener un solo curso, como nos dice acá, el electivo de tecnología y comunicación, un solo curso, de componente administrativo, un solo curso. Disciplinares comunes nos dicen que son 2, tenemos 2 códigos. Y de complementarios son 3 porque tenemos 3 códigos. Ellos van apareciendo a medida del que ustedes van avanzando en la malla académica. ¿Puedo mirar las preguntas? ¿Los electivos son los que se puede elegir o uno lo debe complementar los créditos? Los electivos, cada uno según su malla los pueden elegir según estén establecidos en la malla académica y el componente al cual corresponda. Listo, ya vamos para otras mallas académicas. Listo. En este momento vamos a retroceder a la página de la UNAD. Para poder identificar dónde está mi programa, voy a oferta académica, de grados, y en este caso vamos a ir a ingeniería de sistemas. En ingeniería de sistemas identificamos quién es nuestro líder del programa, en este caso sería la ingeniera Alexandra Aparicio, el teléfono donde la podríamos contactar, y su prolectrónica. Ingresamos al plan de estudios. Ingresamos al plan de estudios. Este programa es un programa nuevo, en el cual en este momento consta de 149 créditos, 119 son obligatorios y 30 electivos. Para poderse graduar deben tener un total de 149 créditos. Acá nos dice descargar malla curricular. En esa malla curricular identificamos que la estructura modifica un poco, pero no es la misma como tal, donde identificamos el curso Introducción a la Ingeniería de Sistemas, el código en la parte inferior nos dice que es teórica y tiene dos créditos en la parte como naranja. Y después nos dice, el otro curso que debemos matricular es cátedra, una lista de tres créditos, y que el código es el 817. Tenemos el mismo pensamiento lógico, herramientas digitales, ética y ciudadanía. Acá nos preguntan, el lectivo interdisciplinar básico común 1, ¿qué curso debemos escoger? Entonces, la UNAD nos da estos cursos, como álgebra, biología, Excel avanzado. En este caso, debo escoger uno. Si veo la línea, el interdisciplinar básico común, tengo uno y dos. Eso significa que de estas opciones de interdisciplinar básico común, debo escoger dos cursos. A medida que vayamos avanzando, vamos a encontrar otros electivos. En la parte superior, vemos que son cursos específicos con un nombre. Después venimos a sexto semestre, donde nos indican el lectivo disciplinar específico. Vemos uno, dos, tres y cuatro. En esta malla académica, podemos identificar cuatro líneas de profundización. Tenemos las de sistemas de información, la tecnología de información, la ingeniería de software y la gestión de proyectos. La idea es que escojamos una de esas líneas y podamos ver los cuatro cursos. Lo mismo pasa acá, a partir del séptimo semestre, que nos dice complementarios. En la parte inferior, también nos da unas opciones. Nos dicen que son seis créditos, tres cursos, los cogemos de esta parte inferior. Voy a leer preguntas. ¿La malla están actualizadas al día de hoy? Sí, las mallas que están en la página web son las mallas actuales. Cada uno debe validar bajo cuál malla se matriculó y ya validamos cuál es esa. Pero ahí cómo se puede identificar cuál es teoría y práctica. En esta malla, digamos que tenemos E, que es teórica, y M, que es metodológica. Metodológica incluye entre teórico y práctica. En la malla de industrial, identificamos también al lado del número de créditos, o identificamos en naranja o en azul, una T, una TP o una práctica. Es el noveno periodo. Cada una de las mallas los identifica. Ya explicamos la homologación. Vamos para ello en su momento. ¿Qué pasa si no me guío y solo matrículo semestre a semestre? La idea es que cada uno de los semestres, antes de que ustedes realicen la matrícula, puedan hacer seguimiento a su malla. ¿Para qué? Para que ustedes identifiquen que sí están matriculando cada uno de los cursos que necesitan ver y que son estratégicos de que vean. Un curso que les abre una línea de profundización. Por ejemplo, en este caso de industrial, si yo no matrículo en segundo periodo cálculo diferencial, en tercero no me va a dejar avanzar con la línea de física, física electrónica, estática y resistencia. Ustedes pueden decidir cómo realizar la matrícula, qué cursos matricular y qué cursos no, según la malla académica y el cumplimiento de los requisitos. Ustedes pueden decidir no matricular una lectiva en el primer periodo, si la malla lo indica. Eso significa que en algún momento la deben matricular. Y recuerden que el reglamento estudiantil indica cuando ustedes son de primer periodo, lo mínimo de créditos que pueden matricular son 14. Sin embargo, pueden matricular hasta 21. La universidad en cada uno de los periodos les sugiere matricular para, por ejemplo, en primer periodo en industrial 17, en el segundo 15, en el tercero 18, para que puedan terminar en un tiempo de 10 periodos académicos. En este caso, ¿qué es para ingeniería industrial? Para ingeniería del sistema serían nueve periodos. Julio, no entiendo tu pregunta de las selectivas a cómo funciona. Listo. Entonces, acá ya hemos visto ingeniería industrial, ingeniería de sistemas. Vamos con ingeniería electrónica. Cuando yo matriculé, no me dejó escoger pensamiento lógico, sino otro lectivo. Andrés, programa estudias. Listo. En este caso de electrónica y telecomunicaciones, en este caso vamos a ver electrónica. En electrónica identificamos que el líder del programa es Carlos Arturo Giraldo. su número de contacto, su correo electrónico. Encontramos que en el plan de estudios, es un plan de estudios de 100 créditos académicos, los cuales 139 son obligatorios, 12 de profundización que ustedes pueden escoger, 15 de otros selectivos en los cuales pueden escoger, y 4 complementarios. Para los programas de electrónica y telecomunicaciones, ellos para requisito de grado deben presentar un examen inglés. Este examen, el estudiante decide si es un examen que la universidad tiene, o pueden presentar un examen internacional, como el COFEL, el Michigan, que lo establece este acuerdo, el 23-39 de noviembre. Sin embargo, esto es para cuando ya vayan el noveno décimo periodo como requisito de grado. Si ingresamos a esta malla, podemos identificar que tenemos la misma estructura de ingeniería industrial, en el cual encontramos los cursos en el primer periodo como preteronadista, álgebra, introducción, algoritmo, competencias y herramientas, y que vamos a avanzar. Como tal, en esta malla tenemos líneas de profundización, en los cuales vamos a encontrar a partir de séptimo semestre, como pueden ver en esta parte. Y nos dice que son cuatro cursos los que debemos ver de profundización. La universidad para electrónica ofrece cuatro líneas, lo que es control, comunicaciones, instrumentación y automatización. En este momento, la idea es que el estudiante coja cuatro cursos, una misma línea. En el caso de que por un tema pro oferta no lo llegan a hacer, esta, como en ingeniería industrial eran tres, en esta deben ver dos de la misma línea y dos de cualquier otra. También tenemos disciplinares, que son quince créditos, como los vimos en la parte anterior, en el cual nos decía electivos, en donde los encontramos acá. Electivo disciplinar, complementarios. Acá está. Electivo disciplinar, también empiezan a partir de séptimo semestre. Son quince créditos. Esos créditos vamos a escoger, como arriba dice disciplinares, de esta parte, quince créditos y tres complementarios. Ya terminamos de mirar y abrimos cinco minutitos de preguntas para los que tienen las manos alzadas. ¿Qué otro programa vemos? Entonces, no sé si vamos por conocer nuestros programas, de la misma forma, aplica para cada uno. Por ejemplo, para la cadena de multimedia, no hemos visto. El contacto y el líder del programa es el ingeniero Luis Montañez, en el cual encontramos su número de teléfono, su correo electrónico y encontramos que el plan de estudio es un plan de estudio de ciento cincuenta y dos créditos, ciento veinticuatro obligatorios y veintiocho electivos. Si descargamos la malla académica, podemos identificar que su estructura sigue siendo la misma, en la cual encontramos los cursos obligatorios, los electivos y los prerequisitos de cada uno. En este orden, ellos tienen electivos disciplinar comun, en lo cual debemos escoger dos y los electivos disciplinar por líneas de profundización. Son cuatro cursos. La idea es que veamos los cuatro de una misma línea, pero en el caso de que no, esta cadena de formación debes ver tres de una misma línea. Voy a abrir palabras, preguntas para quienes tengan la mano alzada. Acá, listo. Vemos a Edinson. ¿Puedes abrir el micrófono, Edinson? O Luis. No. Voy a dejar de compartir un momento para dar permisos de micrófono. Listo. Perfecto. Entonces, vamos en orden. Vamos a responder las primeras seis preguntas. Respondemos esta. Volvemos a silenciar. Seguimos con la siguiente parte y al final volvemos a abrir. Luis Leiva, por favor, abre tu micrófono. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte para maestría el tema del inglés si también se verifica al final. ¿Cuál maestría? Gerencia de proyectos. Listo. En gerencia de proyectos no tenemos requisito como el grado como las que tienen la ingeniería electrónica y la ingeniería de telecomunicaciones. Listo. Edinson, cuéntame, abreme el micrófono. Edinson. Listo. ¿Hay rincón? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Yo creo que tengo la misma pregunta que Edinson, Wilmer, si fuentes. Mira, lo que pasa es que yo también vengo del SENA, estoy en el programa de ingeniería electrónica y pues yo hice el proceso con registro y control para la cuestión de la homologación de los créditos. Se hizo el pago del recibo, en fin, pero no sé, la verdad tengo la misma inquietud que él. No encuentro los créditos que homologados. Entonces, pues, no sé. Ahorita, mira, ahorita les explico el tema de homologaciones, ya sea por homologación de universidad externa o ya sea por acuerdo SENA. Listo, perfecto, gracias. Ahorita abrimos el micrófono para esas dudas. En este momento, dudas sobre mayas. Ya revisamos todo el tema de homologaciones. Gracias. Leidy, Buenas tardes. Buenas tardes, Leidy, ¿qué pregunta tienes? Quería saber, es que yo, las materias que he de GIC, son las que escribí, solamente fueron matemáticas. En el primer mes, en el mes. Listo, en este orden de ideas, el estudiante es el que escoge las materias, ¿cierto? Siempre y cuando corresponda a la malla, no importa en el orden que lo vayas revisando, puedes validar, por ejemplo, que tengas algún que estudias para explicarte lo ingeniería de la universidad. Listo. ¿Me confirmas si estás viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. La ideal es que tú matricules en el primer semestre, como veíamos, cátedra, una vista, ética y ciudadanía, pensamiento, lectivo, la introducción a la ingeniería y las herramientas. En el caso que hayas matriculado, pensamiento lógico, cálculo diferencial, álgebra lineal, digamos que estos cursos corresponden a tu malla. Sin embargo, yo escogí introducción de la ingeniería, dibujo, de la ingeniería, álgebra, lineal, cálculo, trigonometría y geometría. ¿Ven es por algún tema de homologación? Sí. Listo. Entonces, ahorita resolvamos esas consultas. Todas las consultas de homologación todavía no las vamos a resolver, sino en el momento que lleguemos cómo funcionan las homologaciones. Listo. Listo. Muchas gracias. Listo. Voy a cerrar el micrófono. Ya volvemos a un proceso de preguntas. Gracias. En la malla académica, ya que todos están preguntando, nosotros tenemos dos tipos de homologaciones. Una homologación es en dos partes. Cuando vienen de una universidad externa, ejemplo, estudié en la Universidad Distrital Ingeniería de Alimentos y no me pude graduar por X motivo o hace mucho tiempo no estudio y quiero terminar mi carrera, considero el ONAD como un sitio para terminar mi programa. Este proceso de homologación se puede hacer siempre que el programa de la universidad de origen tenga el convenio con el SNIER. ¿Qué significa que tenga un número de SNIER? Significa que esté registrado ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación haya dado un número para que sea legal. ¿Qué debo hacer cuando hago este tipo de homologaciones? En cada uno de los programas donde estábamos viendo el plan de estudios tenemos un ítem que dice homologaciones. En este ítem encontramos que para poder erradicar un proceso de homologaciones ¿qué necesito? Un certificado de calificaciones con número de créditos este lo expide la universidad de origen. Un formato de verificación de contenidos los contenidos que ellos me entregan para realizar el proceso de homologación este también lo expide la universidad de origen. Un protocolo académico de los cursos. Estos protocolos académicos de los cursos son un documento por cada uno de los cursos que ustedes tengan aprobados en el cual ustedes traen a la universidad e indica yo vi en cálculo diferencial vi estos contenidos estas temáticas siete o ocho temáticas en estas actividades dependiendo de la universidad algunas son más extensas que otras e indican algún tipo de bibliografía por cada uno de los cursos eso significa que si tengo 20 cursos debo traer 20 contenidos analíticos o el número de cantidad de los cursos aprobados que quiera traer a la UNAT una fotocopia ampliada y legible del documento y cancelar los derechos tribunales cuando es de universidad externa este derecho tiene un costo de 127 mil pesos este proceso se hace a través de Sijo es una herramienta que nosotros usamos para el primer semestre lo ideal cuando estudia un estudiante puede ingresar a través del proceso de homologación que ingresa para poder hacer o adelantar un tiempo en primer periodo mientras el proceso de homologación sale porque cuando son de universidades externas y son radicadas a través del sistema Sijo este proceso tiene un tiempo aproximadamente de 60 días una vez pasados estos 60 días el estudiante ya puede radicar y se le da un acuerdo y puede legalizar cada crédito homologado cada crédito homologado tiene un costo de 30 mil pesos estos son cargados en el registro académico entonces si un estudiante viene de una universidad externa él puede decir bueno que yo ya vi en la otra universidad álgebra ya vi algoritmos ya vi programación ya vi álgebra lineal que puedo empezar a estudiar entonces se acercan a la escuela nosotros y nosotros le implicamos con el registro de notas cuáles son los primeros cursos que puede empezar a ver un curso que normalmente nunca homologa en el escáter a una lista de introducción a la ingeniería y ya con lo que ustedes tienen en el registro de notas podríamos indicarle con un par de preguntas que otros cursos pueden comenzar esto aplica cuando son de universidades externas este es un proceso de homologación también tenemos homologaciones cuando el estudiante indica yo estudié una tecnología en el SENA tenemos convenios dependiendo del programa si nosotros ingresamos por ejemplo a de grados ingeniería programas conoce nuestros programas ingeniería industrial en homologaciones y validaciones vamos a encontrar otro ítem que tiene varios sitios donde tenemos convenio en este caso vamos a ver el SENA por ejemplo si alguno de ustedes dice bueno es que yo en el SENA estudié tecnología en logística industrial y quiero estudiar en la UNAD la UNAD le dice claro nosotros tenemos un convenio con tecnología en logística industrial en gestión logística del SENA en la cual le vamos a homologar 47 créditos usted tendrá que ver con la universidad 113 el acuerdo que cobija esta información es el acuerdo 31 entonces cuando ingresamos al acuerdo 31 identificamos que acá hay unos cursos que están homologados por ejemplo las personas que están bajo este acuerdo no deben ver ni ética y ciudadanía ni herramientas digitales ni competencias comunicativas ni tecnología ni inglés 1 y 2 fundamentos de gestión negociación administración financiera entonces y acá hay un poco más hasta cumplir los 47 créditos acá lo recomendable que haga el estudiante que es entonces tenemos la malla académica lo ideal es que la imprima o digitalmente como lo quiera realizar en este caso yo lo que hago es recortarlo imprimirlo y empezar a tachar lo que me homologaron ¿cierto? acá digamos tengo impreso mi pantalla y acá tengo el acuerdo para saber qué fue lo que me homologaron para saber qué puedo matricular si cumplo con prerequisitos entonces por ejemplo en este acuerdo me dicen que me van a homologar ética y ciudadanía entonces yo tacho ética y ciudadanía ya lo vi porque acá el acuerdo me dice que ya está homologada me dice herramientas digitales para la gestión del conocimiento entonces yo busco herramientas y lo tacho porque ya es un curso que me están homologando me dicen competencias comunicativas entonces yo busco competencias comunicativas así sucesivamente en este acuerdo hasta llegar a los 17 cursos que me homologan para un total de 37 por favor alguien que tenga acuerdo SENA me escribe el número de cédula el primero que me llegue hacemos un ejercicio listo entonces acá uy no más uno acá y uno entonces si nosotros ingresamos al sistema ya en registro académico ya les indicó cómo ingresar y pueden ver permiso uso el número de cédula de PREDI podemos identificar que en el sistema por ejemplo este estudiante está matriculado en ingeniería electrónica con resolución y que él tiene el acuerdo 36 esos fueron los cursos que matriculó entonces él lo que debe hacer es por ejemplo buscamos electrónica una cierto plan de estudios y vamos a descargar si ustedes lo quieren descargar imprimir como puedan hacer el conteo en este caso yo lo que hago es un pantallazo para poderles mostrar y me dice que es el acuerdo 36 entonces ¿dónde encuentro el acuerdo de él? por homologaciones SENA y busco el acuerdo 36 entonces él dice ah sí yo tengo el título de tecnología en mantenimiento electrónico acá me homologaron 43 cursos 43 créditos y debo ver 127 ¿qué créditos debo ver? entonces acá me dicen los primeros créditos me indican que son los homologados por ejemplo software para ingeniería entonces voy a buscar en la malla software para ingeniería entonces acá software para yo lo voy a buscar software para ingeniería no lo encuentro está muy chiquita la pantalla perdón entonces software para ingeniería está en el periodo tercero ¿cierto? entonces acá yo empiezo software para ingeniería listo sigo ¿qué otro curso tenemos? análisis es decir lo voy a buscar y lo voy a tachar ejemplo voy a empezar a tachar acá algunos cursos después de que yo hago la revisión digamos que esto me queda algo así ¿cierto? digamos que estos son todos los cursos que me homologan en este acá me dicen que me homologan software análisis competencias comunicativas ingles cero hasta un total de 43 créditos en la parte inferior ya me dicen cuáles son los créditos que tengo que ver como yo estoy haciendo este análisis personal para mí para saber cuáles son los créditos yo digo ah mira todos estos créditos que puse en verde son los que me aparto me dicen que ya debo ya me los está reconociendo la universidad esto significa él debería matricular catedra una vista algebra y trigonometría algoritmos y competencias comunicativas y él dice ah pero todavía tengo todavía tengo tiempo para poder dedicarle ese periodo académico y mi dinero me da para poder matricular un poco más entonces voy a volver a matricular por ejemplo fundamentos de administración ¿por qué? porque fundamentos de administración no tiene prerequisito ¿por qué no puede matricular programación? porque programación tiene como prerequisito algoritmos y es un curso que ya yo en este momento estoy viendo y pues no se sugiere que no se vea el tiempo en este caso digamos él tiene álgebra y trigonometría algoritmos para validar si los matricule bien entonces yo voy al al sistema o al acuerdo ya yo los compruebo ya sea con la imagen que tengo chuleada para identificar cada uno de los prerequisitos o ya sea con el acuerdo como tal ¿cierto? el acuerdo acá lo tengo el acuerdo como tal entonces yo digo acá matricule álgebra y trigonometría lo busco sí el álgebra y trigonometría lo tengo en los cursos para ver está bien busco algoritmos entonces así está algoritmos cátedra onadista también está en los primeros cursos que tengo que ver ética y ciudadanía sí acá también está fundamentos de administración así sucesivamente con cada uno según mi acuerdo lo ideal es que este acuerdo lo vuelvan gráfico para que ustedes puedan identificar qué cursos son de primero o qué cursos son de segundo y así poder hacer su matrícula en cada uno de los periodos y no empiecen con cursos de primero y con cursos de noveno ¿cómo ingresan ustedes para poder identificar en qué curso o cómo estamos matriculados? entonces ustedes ingresan a través de su plataforma pero no me haya sacado esto entonces en su plataforma como estuvieron en la capacitación con consejería con mis cursos virtuales van a poder ingresar a cada uno de los cursos en registro y control académico cuando ustedes ingresan a registro control académico van a ingresar acá en mis cursos servicio estudiantes registro académico informativo acá cuando ustedes le dan mis cursos acá ustedes van a poder encontrar su malla o su registro académico informativo de los cursos y cada una de las notas ¿cierto? como identificábamos en este caso el matrículo estos créditos acá van a haber dos reportes importantes que es la nota el 75% y la nota el 25% eso significa que nosotros tenemos dos cortes en dos cortes cuando llegamos al 75% que son las primeras cuatro cuatro actividades hacemos un cierre ponderamos estas son cargadas al sistema después un 25% que es la actividad final o el examen final el cual se califica y vuelve y sube y ahí ya sale la fecha y la nota final algo muy importante en este proceso y es que cada uno de ustedes a medida en el periodo que vayan a matricular o cuando estén pensando en hacer matrícula con la UNAD es muy importante que conozcan un proceso que se llama Agenda UNAD si ustedes ponen en Google Agenda UNAD en el primer enlace van a poder identificar la programación académica del año en este caso estamos en el 2021 la universidad para este año tiene cinco periodos académicos acá los podemos observar como ustedes saben se acabaron de matricular en el 1601 que cerró matrícula el 20 de enero en este proceso y los periodos de 16 semanas tiene un proceso de solicitud y aplazamiento de cancelación de cursos que significa matriculé 21 cursos y creo que no voy a ser capaz matriculé 21 créditos y mi trabajo me envió al extranjero y no puedo desarrollarlos todos o matriculé un curso mal en estas semanas ustedes pueden ir a registro y control y registro y control les hace el cambio del curso o la cancelación y pasando esta fecha ya son unos procesos según el reglamento estudiantil importante identificar cuando inicia el periodo en este caso el periodo comienza el primero de febrero finaliza el 4 de junio y acá nos están indicando fechas importantes evaluación inicial evaluaciones intermedias evaluaciones finales con prueba abierta estas fechas son importantes que ustedes la conozcan porque cada una de las agendas de los cursos que ustedes matricularon están con fechas similares en las cuales deben presentar esas actividades esos talleres les dará un puntaje para su nota final así sucesivamente también tenemos un periodo que es 16-2 un periodo 8-0-3 un periodo 16-4 y un periodo 16-5 cinco periodos académicos para este año el reglamento estudiantil a ustedes les indica ustedes pueden ver hasta 51 créditos académicos en el año de qué forma pueden ver esos 51 créditos en la primera vigencia que es el periodo 16-1 y 16-2 un estudiante puede matricular hasta o máximo 21 créditos en el periodo 8-3 puede matricular máximo nueve créditos en la vigencia 2 que sería 16-4 y 16-5 hasta 21 créditos eso para un total de 51 créditos académicos voy a revisar acá algunas preguntas ¿todo se debe matricular por periodo? sí nosotros o en la universidad se matricula por periodo académico el número de créditos para poder ir avanzando en la malla académica cuando dices que no puedes hacer en la primera en la primera grabación es la capacitación de consejería en este caso te recomiendo que te comuniques con ellos para que te puedan indicar cómo tomar esa capacitación es importante porque en ella hacen el manejo de la herramienta en mi caso tengo una inquietud por cuestiones de traslado de trabajo tengo que irme al extranjero puedo hacer la cancelación del programa y pedir reembolso del dinero siempre y cuando estén las fechas estipuladas según reglamento estudiantil y en la agenda si puedes realizarlo recuerda que hay ciertos procesos específicos y temáticas del reembolso ¿se puede inscribir más materias a mitad de semestre? no, no se pueden inscribir materias a mitad de semestre una vez cierra el proceso de matrícula ya no se pueden hacer más matrículas puede pasar que tú escribiste 10 créditos y antes de que cierren las matrículas te diste cuenta que puedes inscribir 5 más 6 más 1 más que no te diste cuenta puedes solicitar a registro y control una edición de cursos sí esta conferencia se reenviará ¿en qué momento se muestra la actualización de los cursos homologados del SENA? listo en este caso en los cursos del SENA por ejemplo en este caso que él está bajo el acuerdo 36 del 2015 estos cursos o 47 créditos no son cargados al sistema debido a que no se vieron dentro de la UNAD pero hay un convenio interinstitucional entre el SENA y la UNAD en el cual la UNAD le indica bueno nosotros reconocemos estos créditos del SENA y se los reconocemos en la lectura de maya no son cargados en el sistema sin embargo en cada momento que ustedes hacen lecturas de maya seguimiento se les hace el procedimiento de la lectura según el acuerdo es muy importante que los que están con acuerdo SENA hagan su trazabilidad para saber cuáles son de primero segundo tercero e ir avanzando en la malla y siempre que vayan a solicitar una asesoría siempre indiquen que ustedes están bajo el acuerdo o muestran la copia del título o fotocopia o la imagen para que el docente que los vaya a asesorar pues los busque dentro de la como tal para esa lectura o esa asesoría puedo escribir materias en otro periodo académico cursando ya el 16-1 si se pueden escribir cursos como les decía en un año académico pueden ver 51 créditos en tres formas en la vigencia uno que es 16-1 y 16-2 una suma de 21 créditos en 8-3 hasta 9 y en la vigencia de 2 que es 16-4 y 16-5 hasta hasta 21 créditos también tengo un técnico listo voy a abrir preguntas para las personas del chat en el orden Freddy Rincón por favor no disculpas me quedo levantando la mano sigue con otra ok Andrés ¿Juzga? sí sí señora sí cuéntame tengo pues tengo dos preguntas una es que pues cuando fui a escribir materias no me dejó hacer la descripción de pensamiento lógico y me colocó fue otra lectiva ¿de qué programa? en ingeniería de sistemas listo recuerda en ingeniería de sistemas recuerda que pensamiento no es una electiva es una obligatoria sí pero es que eso es lo que sabe porque cuando fui a escribir materias no me aparecía ese pensamiento lógico matemático no me aparecía y no me había actualizado la página y no me dejaba escribir esa materia si les vuelvo a pasar en los siguientes periodos que matriculen que un curso no les aparece ofertado y saben que está ofertado en este caso se comunican con el líder zonal al correo sbti.zcbc y ahí les daremos las indicaciones de revisamos si está ofertado y yo no les estoy mostrando pantalla desde que momento no les estoy mostrando y al correo sbti y nosotros validamos a este correo que se encuentra acá sbti.zcbc arrobauna.edu.com y validamos porque el proceso no les está mostrando un curso que sí está ofertado puede ser en este caso no sé el motivo por qué no te lo ofertó pero cuando van avanzando puede ser porque no cumplen un prerequisito porque no hay que poner el curso o porque hay algún inconveniente de la plataforma que nosotros ayudamos a solucionar para que puedan matricular cada uno de los dos y tu segunda pregunta tengo otra pregunta y digamos ahorita pues tal vez alcanzo a hacer el cambio digamos de una electiva al pensamiento lógico matemático desde donde lo puedo hacer el cambio esos procesos es directamente con registro y control el correo de registro y control es ya se los pongo acá la diapositiva rc.zbogota arroba unad.edu.com a ellos hay que solicitarles el cambio hay un proceso que siempre los va a acompañar a ustedes que se llama un FUS un formato único de solicitudes si ustedes ponen en Google Kuzunat van a poder encontrar el formato de solicitudes siempre que vayan a hacer una solicitud hay dos formas de hacerlo uno que es descargando el formato y el formato digital en este caso que es cambio de curso es a través de que descargan el formato muy importante cuando envíen estos formatos cuando envíen estos formatos pues que estén muy bien diligenciados algo que también es muy importante cada vez que hagan una consulta en la UNAD por favor poner en sus firmas su nombre su programa académico y su cédula ¿por qué? porque con su número de cédula si pudieron identificar es el mismo código que tienen en la universidad y uno podrá identificar en las diversas plataformas que tiene la UNAD el estado según la solicitud que ustedes dan si ustedes hacen una pregunta y no se encuentra el número de cédula posiblemente no se puede entrar al detalle a la consulta este formato los va a acompañar durante todo su su proceso académico en el cual del 1 al 8 son sus datos personales en el 10 es el tipo de solicitud que quieras hacer en este caso sería un cambio de curso está en novedades acá hacen las justificaciones por cual lo quieres hacer y acá pones el curso que quieres cambiar por el curso que matriculaste mal en este caso lineamientos que deben tener el mismo cantidad de créditos eso significa que si pensamiento lógico y matemático tiene tres créditos debes hacerlo con tres créditos como tal según la agenda las novedades son hasta el día de hoy importante que siempre venga con su firma la firma puede ser ya sea que ustedes lo imprimen y lo firman y lo escanean y lo envían o lo entregan en el centro o puede ser su firma digital también otra parte donde pueden hacer solicitudes es por el formato digital en el formato digital nosotros tenemos 25 solicitudes que ustedes pueden hacer acá también encontramos por ejemplo cambio de programas cancelación de cursos aplazamiento actualización de datos dependiendo de lo que requieran pueden mirar cualquiera de los dos FUS para hacer la solicitud ¿listo? listo dale gracias dale quien sigue esto es Jenny ¿ni Paola? bueno mientras Jenny lo activa María Vanegas María Vanegas hola hola cuéntame pues son dos preguntas la primera es que a mí me dice pues yo soy del programa ingeniería de sistemas dice que tengo que ver inglés desde desde la desde la desde la uno quisiera saber cómo podría o con qué cursos podría homologar digamos a ver si me puedo adelantar a los niveles listo tienes algún bueno para un proceso por ejemplo si una persona tiene conocimiento de una temática en este caso es de inglés hay dos formas uno es por ejemplo si lo hiciste con una institución y en la institución tienes un ESMIES que ampara este conocimiento vas a hacer un proceso de homologación el cual tiene un costo del acuerdo después la legalización para que siempre y cuando esté enmarcado en un programa académico en el caso de que no un estudiante dice yo tengo un conocimiento de inglés yo hablo perfecto soy en Estados Unidos o soy de otra parte dice yo quiero presentar es un examen eso nosotros lo llamamos un examen de suficiencia cualquiera de los cursos siempre y cuando se contempla ese examen el estudiante puede presentar un examen este tiene un costo por crédito académico y la condición es que el estudiante lo apruebe con una nota igual o superior a la cuarta si no es aprobada el curso quedará como reprobado y tendrá que matricular el curso no puede volver a hacer el examen sino ya la segunda vez es matrícula del mismo ok vale y otra cosa cuando yo me fui a matricular pues al programa yo pregunté pues con una de las asesoras si pues yo pensaba hacer dos programas me dijeron que tendría que hacer primero un semestre digamos en este caso de ingeniería de sistemas y ya el segundo semestre mirar el pues el primer periodo de de qué del segundo programa pues quisiera saber más específicamente cómo es eso listo en la universidad tenemos un proceso que se llama de doble titulación un estudiante puede hacer dos programas al tiempo si es de su agrado siempre y cuando pertenezcan a la misma al mismo nivel es que significa que si voy a hacer un pregrado el otro programa tiene que ser un pregrado no puede ser una tecnología y un pregrado no tiene que ser ingeniería con ingeniería o tecnología con tecnología en este caso por ejemplo estás estudiando ingeniería de sistemas y quieres ver ingeniería electrónica ¿cierto? el primer periodo debes tener una matrícula principal porque tú escoges un programa como tu programa base en este caso digamos podría ser ingeniería de sistemas matrículas el primer periodo a partir del segundo puedes hacer la doble titulación ¿en qué consiste? debes tener un programa base en el cual puedes ver máximo 11 créditos y por adición de cursos adelantas créditos de la otra ingeniería o del otro programa puede ser psicología música o el que sea de tu agrado que la universidad oferta y ves 11 créditos máximo de tu programa de origen y 10 créditos de tu segundo programa la diferencia es que los créditos de los 11 les aplica los términos y condiciones y los otros deben ser por temas de adición de curso la diferencia es que estos de adición de curso no se les puede aplicar el tema de descuentos pero los puedes ver al paralelo adelantando los dos programas al tiempo ok vale gracias listo lady vargas listo ronald pulga buenas tardes para todos y para todas buenas tardes ronald cuéntame yo me encuentro matriculado al programa de ingeniería industrial y soy también de homologación por el SENA de tecnólogo en gestión logística la pregunta que tengo es al momento en que yo fui a inscribir materias algunas algunos nombres no coincidían o no aparecían dentro de la oferta de cursos y que que se presentaban en su momento eso puede influir en algo te acuerdas como algún curso en especial no no en el momento no lo recuerdo listo en esta orden de ideas en ingeniería industrial como pueden ver en su pantalla hay unos procesos que se llaman por ejemplo componente de ciencias básicas uno el curso que matriculan no es componente de ciencias básico uno sino pensamiento lógico matemático que está en la parte interior esto pasa con los cursos que están en marroncito por ejemplo con ética con pensamiento con herramientas con fundamentos con competencias fundamentos de generalidades y los ingleses y también en el proceso de las selectivas porque en la malla en el paso a paso nos dice selectivo disciplinar común pero ahí debemos dirigirnos al electivo que se encuentra dentro de ese componente o ese electivo disciplinar como tal ya sería identificar específicamente como qué curso es o puede ser que sea por un tema de oferta pero en una oferta sería es que yo no encuentro el curso de álgebra lineal que esté ofertado como tal yo creo que lo que te pasó puede ser que estamos buscando por ejemplo el electivo disciplinar común no lo encuentras con ese nombre sino el que debes matricular ahí es por ejemplo termodinámica pensamiento lógico matemático ¿cómo? pensamiento lógico matemático puede haber sido listo en ese caso sería si les vuelvo a pasar en los siguientes periodos me pueden contactar correo de CBTI para validar cuál puede ser el inconveniente que tengan en el sistema ok muchas gracias listo Jaider ¿estás ahí? ¿qué tal? buenas noches buenas noches bueno yo tengo un par de inquietudes una de ellas bueno resulta que yo estoy estudiando ingeniería industrial y estoy viendo que en algunos cursos se hacen laboratorios y actividades in situ si por algún motivo por temas laborales yo tengo que desplazarme de ciudad no sé Bucaramanga Cartagena actualmente estoy en Bogotá adscrito a la sede Jorge Acevedo y Gómez pero resulta que bueno como te decía estos cursos son in situ y es posible yo de todas formas inscribirme pues para hacer X laboratorio o actividad en la sede donde voy a estar en ese momento sea Bucaramanga Cartagena Barranquilla o necesariamente tiene que ser a la sede donde estoy adscrito actualmente que sería la Jorge Acevedo y Gómez listo ahí entramos en un proceso que nosotros tenemos de componente táctico nosotros estos componentes prácticos se desarrollan en los cursos que son cursos metodológicos o cursos teóricos prácticos estos cursos como tal hay tres tipos de escenarios tenemos el escenario remoto físico que nosotros llamamos físico in situ o con apoyo tecnológico la gran mayoría de nuestros cursos tienen los escenarios con apoyo tecnológico remoto ahorita por temas de pandemia todos nuestros procesos los estamos haciendo a través de la virtualidad sin embargo como indica su compañero hay unos cursos que tienen laboratorios en los centros como es física general química general ensamble y mantenimiento de computadores entre otros cuando les aparezca ustedes van a poder verlo cuando dice laboratorios prácticos profesionales en la vida académica selecciona el tipo del componente específicamente si es necesario que ese periodo académico cuando tú vayas a hacer el componente táctico te encuentres en la ciudad tú puedes escoger la ciudad en la cual estás puedes escoger si por ejemplo estás adscrito en Bucaramanga pero por motivos de trabajo o vida personal te trasladaste a Medellín tú puedes tomar ese laboratorio en Medellín siempre y cuando haces la inscripción el delimitante es que esas tres sesiones normalmente los que son componentes tienen tres sesiones presenciales esas tres las debes tomar en la misma ciudad lo que no puedes hacer es cambiar de una ciudad a otra pero no necesariamente dentro del proceso sin embargo si por ejemplo la tercera sesión estás en Medellín y la primera estás en Bogotá digamos debes escoger una de las ciudades y validar con tu tutor si puedes realizar sin embargo en este momento para 1601 todos estos componentes prácticos lo tenemos con esos escenarios de apoyo tecnológico remato por el proceso que estamos viviendo de la pandemia una vez ya el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud nos dé indicaciones y procesos para volver a nuestra normalidad y apertura de todos los componentes prácticos en situ se volverán a ese proceso sin embargo en este momento todo es virtualidad Listo y te quería pues comentar algo más ya lo habían lo habían mencionado hace un momento sobre la la doble titulación bueno como te decía estoy actualmente en ingeniería industrial pero no sé quiero estudiar también sistemas electrónica cualquier otra ¿no? lo pienso hacer desde el segundo tercer semestre resulta que la otra carrera que tengo en mente tiene pues varias materias en común bueno los primeros semestres tengo entendido de que se realiza una especie de homologación ¿no? pero más adelante más a futuro ¿cómo se va a manejar? es decir me va a tocar ver todas las materias de ingeniería industrial y todas las de X carrera o va a haber expresión alguna homologación que voy a ver un solo curso que me va a servir pues como para para las dos carreras no sé si me estoy explicando bien en este caso hay unos por ejemplo si el programa de origen es ingeniería industrial que vas a ver ingeniería electrónica hay unos cursos que son similares ¿cierto? como los cálculos cálculo diferencial cálculo integral matemáticas avanzadas pensamiento cátedra esos cursos se hacen a través de homologación interna ¿cierto? debido a que la homologación interna la solicitas al final cada uno de los periodos digamos debemos hacer una proyección de qué cursos se te van a homologar para que no veas los mismos siempre y cuando tengan contenidos similares se hace una homologación interna este no tiene ningún costo si tiene un tiempo de espera pero a medida que vayas avanzando se te recomienda que solicites una asesoría ya sea con el líder del programa o con un profesor del área pues para que te indique qué cursos puedes ir adelantando ¿cierto? entonces la idea de si tú en tercero proyectas hacer la doble titulación antes de hacer la matrícula de tercero un mes de cito antes pues que te asesores de cómo debes hacer esa matrícula y qué cursos se tienen en cuenta para ese proceso para que no tengas que ver cursos iguales claro bueno y mi última inquietud estoy viendo también que en la malla curricular tenemos un programa que se llama práctica profesional ¿no? la práctica profesional se va a llevar a cabo con algunas empresas que tengan convenio actualmente con la universidad o pueden ser digamos más que todo empresas que tengan afinidad con la carrera es decir como te decía ingeniería industrial estoy trabajando actualmente en una entidad bancaria que pues al fin de cuentas tiene mucho que ver con también con la carrera que estoy estudiando me pregunto entonces ¿cómo va a ser eso? ¿se va a basar más que todo en los convenios que tenga con la universidad o si más bien en la afinidad que tenga la carrera con la empresa en la que ya se esté elaborando o la que se vaya elaborando? Listo en este caso por ejemplo el curso práctica profesional en este momento lo tienen ingeniería industrial y diseño industrial ese es un curso que se ve en los últimos periodos como pueden ver en la malla académica es un curso de dos créditos académicos y normalmente lo ponen en rojo con P de práctica hay tres formas de hacer ese curso ese curso lo puedes ver siempre y cuando tengas el 80% de tus materias aprobadas lo puedes hacer si estás laborando en el lugar de trabajo siempre y cuando tu jefe te da la autorización firmamos unas cartas de poder hacer esta práctica en la empresa se puede desarrollar se hace una evaluación de las actividades que tu jefe te dice que necesitas que hagas dentro de la empresa asociadas a ingeniería industrial en el caso de que no sean asociadas a ingeniería industrial no podrías desarrollar digamos si tu empresa o la empresa donde trabajas se dice que no que no la puedes desarrollar hay otros dos procesos o que no tienes empleo lo puedes hacer en dos procesos uno la universidad tiene unos convenios con unas empresas unos convenios internos donde se desarrolla esta práctica o dos el estudiante busca una práctica dentro de una empresa con convenio y lo puede desarrollar en ella entiendo listo y bueno ahora si mi última inquietud resulta que el día de ayer pues completé las actividades iniciales de los seis cursos que matriculé y mi inquietud es resulta que pues cuando ingreso al campus me aparece todo como en verde no hay una forma más fácil de visualizar que esas actividades iniciales y que están dentro de la agenda ya las realicé o algo por el estilo o siempre va a estar así como que abierto como que va a estar como pendiente no sé si me explico bien claro el verde significa que ya la realizaste por ejemplo en mi curso virtual me carga bueno en la parte bueno intermedia izquierda siempre te van a aparecer tres ventanitas para que puedas activar los tres módulos del desarrollo en cada uno de los cursos debes seguir cada una de ellas y aceptar los términos y comisiones ¿cierto? si no las aceptas no te van a pasar y cuando ya has hecho cada uno de estos procesos se te queda en verde y ya quedándose en verde no afecta a tu proceso por ejemplo acá ¿te refieres a esta barra de progreso inicial? no 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 me refiero o sea a las a los las pretareas cuestionarios o sea a los exámenes en sí de cada curso ¿sí? ya los realicé pero cada vez que ingreso a un curso como te decía en la agenda me parece como si aún estuviera pendiente ¿hay alguna forma de visualizar que ya o sea como que de renovar ok ya te entiendo a qué te refieres es un semáforo que tiene la plataforma como tal como tal es un semáforo para todos los estudiantes a mí creo que no me aparece lo que pasa es que particularmente ahorita al inicio es relativamente sencillo como que tener presente de que ya completaste la actividad pero más adelante estoy viendo que son tareas más extensas y que requieren tanto de más tiempo y que además el puntaje que 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 tienen dentro de la asignatura dentro del curso es muy alto entonces no se debe subestimar tan fácilmente entonces un ejemplo en pensamiento lógico álgebra ya hice en efecto los 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 cuestionarios los exámenes de la de la primera semana ¿no? o sea en este caso de los seis cursos y no tengo como una forma de ver de que ya es ya 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 puedo estar tranquilo ya ya las hice si me explico ya ya las completé ya puedo seguir como el semáforo que les muestro a ustedes en plataforma es un semáforo general más no les va indicando el uno a uno este ya es un proceso o una agenda que hace cada uno de los estudiantes la plataforma como tal les va avisando es cada una de las actividades que tienen pendientes ya va a aparecer en rojo en amarillo o en grisecito si está en el proceso ese es el tiempo que vayan desarrollando lamentablemente no en este momento sé que están trabajando en ellos pero no lo tienen personalizado para que cada estudiante le indique si ya se desarrolló o no en este momento está más genérico este semáforo para todos los que tienen el curso en qué estado se encuentra la actividad ya acá sería que desarrolles tu propio semáforo para la identificación de las actividades vale muchas gracias bien ya tienes micrófono listo ya volvemos a preguntas entonces estábamos abriendo un tema de componente práctico cuando hay componente práctico para que este periodo no aplica pero si aplica y tienen un componente en sitio a ustedes les va a aparecer en la parte inferior como se identifica en la imagen para escribir el componente práctico haz clic aquí entonces ahí ustedes le dan clic se identifican e ingresan a cada uno de los cursos y escogen el sitio donde lo van a desarrollar acá llegamos cuando ustedes ya vayan en noveno octavo noveno y décimo periodo tenemos unos requisitos de grado estos requisitos de grado son procesos que ustedes deben cumplir al 100% para el momento que digan bueno ya estoy a puertas de graduarme de ingeniero o de tecnólogo lo primero es que ustedes deben aprobar el 100% de los créditos de programa eso significa deben aprobar los créditos obligatorios y deben aprobar los créditos electivos entonces aquí encontramos una malla entonces acá ingeniería multimedia debemos cursar los 159 créditos con cada uno de ellos cálculo diferencial física los nombres específicos y la cantidad de créditos de las electivas disciplinares y las electivas interdisciplinares para poder cumplir con ese 100% tenemos un curso que se llama aprobación del cátedra del servicio social solidario esto se llama SISU es un curso que normalmente se ve en segundo periodo tercer periodo es un curso que en algunas mallas suma tres créditos en otras mallas no suma créditos pero tiene un valor de tres créditos académicos este es un curso obligatorio para que ustedes puedan optar por el grado para las pruebas también debemos presentar unas pruebas de estado los que llamamos o se denominan saber por estas pruebas se presentan una vez al año es importante que cuando ya estén en séptimo semestre lo presenten porque voy en noveno y voy en décimo y voy a terminar ahorita en junio y ya me pienso graduar en agosto pero no he presentado las pruebas saber pro las pruebas se presentan una vez al año el año pasado fue en noviembre pero normalmente se presentan en agosto no pueden optar por el título si no han desarrollado estas pruebas eso significa que si yo termino cursos en junio y no he presentado las pruebas mi grado se podría ir a se podría ir a diciembre o hasta el otro año porque las pruebas saber pro no las define la UNAD estas pruebas son definidas por el INPEX también tenemos aprobación de una opción de grado la opción de grado es diferente al curso obligatorio que tienen todas las mallas ejemplo acá en la malla de ingeniería de sistemas en noveno semestre tenemos un curso que se llama proyecto de grado ese curso como curso obligatorio se tiene que ver y aprobar que es diferente a la opción de grado ya vamos a ver que opciones de grado tenemos y para ingeniería electrónica ingeniería de telecomunicaciones tenemos un examen de inglés este examen de inglés puede ser un examen dado por la UNAD o un examen internacional entonces acá hablando de las opciones de grado tenemos dos una cuando ustedes ya van en séptimo semestre pueden presentar proyecto aplicado proyecto de investigación o monografía este proceso es lo que normalmente en otras universidades nosotros o ellos llaman tesis acá nosotros lo tenemos en tres modalidades lo pueden hacer a partir del séptimo semestre lo pueden hacer de forma personal de una temática que a ustedes les interese y quieran indagar con un docente que sea experto en este proceso o pueden acercarse a los semilleros que nosotros tenemos ellos indagan sobre diversas temáticas en las cuales ustedes pueden empezar a ser parte desde el primer semestre para empezar los procesos de investigación si se van por estos proyectos lo importante es que lo hagan con tiempo y a partir de sexto quinto semestre ya empiecen a hacer su propuesta ya que esto lleva un proceso administrativo de tiempo y que no estén corriendo al final para poderlo presentar también tenemos pasantías diplomado y créditos de posgrado estas tres es cuando el estudiante ya tiene el 90% de sus créditos significa que tiene ya por ejemplo de sistema ya tiene 134 créditos de ingeniería industrial tiene 144 que ya están aprobados en el sistema y dependiendo de lo que en su momento esté esté aprobado por el consejo académico pueden tomar hay diplomados en logística hay diplomados en linux en csnp en cna dependiendo del programa pero deben ser los que están aprobados para cada uno de ellos el diplomado tiene un costo de 10 créditos académicos se realiza en un periodo académico o también pueden decidir adelantar 10 créditos de una especialización significa que 20 créditos de la especialización los deben aprobar y ya con eso cumplen con su opción de grado y se pueden graduar es importante vuelvo y recalco el curso de trabajo de grado o proyecto de grado es obligatorio y es independiente a la opción de grado listo voy a volver a abrir micrófono bueno voy a leer algunas preguntas acá y ya abrimos micrófono tengo una malla curricular unos códigos los cuales no concuerdan con los códigos de la impieren algo en este caso por favor por medio del correo electrónico lo revisamos ya que es un poco extenso y puede validar el punto a punto y creo que es muy específico calificaciones se puede ver en calificaciones si se puede ver por medio de calificaciones las individuales y también a través del sistema si se puede ver en calificaciones por medio del curso no me han mencionado sobre la ingeniería de Alimex claro que sí ya ingreso y explico el proceso de ingeniería de alimentos en oferta académica en pregrados pues conocen nuestros programas encontramos la ingeniería de alimentos lo silencio y ya vuelvo a compro listo por favor me escriben en el chat si ya están viendo mi pantalla entonces ingresamos a ingeniería de alimentos acá en contactos identificamos que nuestra líder es la ingeniera Clara ingeniera Clara la podemos contactar a este correo su teléfono en la sede en plan de estudios encontramos que este es un programa académico de 160 créditos los cuales 127 tienen un nombre específico que son obligatorios 33 son electivos 7 que responden a básicos 9 disciplinares 14 específicos y 3 complementarios entonces vamos a ingresar a la malla académica esta malla académica no tenemos linecitas como en las otras para identificar los prerequisitos pero podemos identificar en la parte inferior un número 14 acá en la parte podemos identificar el número 14 tiene el código 20 20 10 15 entonces buscamos el 20 10 15 entonces para que yo pueda ver fisicoquímica tengo que haber visto termodinámico termodinámico tiene dos códigos que son prerequisitos de la misma forma aplican por ejemplo para el componente de ciencias básicas debo ver pensamiento lógico y matemático para el componente de tecnología y comunicaciones debo ver las competencias comunicativas sucesivamente de la misma forma esta malla académica tiene un proceso de electivos en electivos nos dice si nosotros sumamos a medida que lo vayamos encontrando que son electivos disciplinares específicos nos dice que 14 créditos disciplinares de estas tres líneas de profundización ya sea profundización en procesos seguridad alimentaria o gestión de proyectos en esto escogemos 14 créditos como la parte superior sumamos si cojo bebida fermentada son tres procesos térmicos son dos entonces dan cinco así sucesivamente hasta sumar 14 a medida que avanzamos vamos a encontrar electivos de formación interdisciplinar básica común disciplinar común y formación complementaria los debemos ir escogiendo ejemplo en el primer periodo me dice que debe haber cátedra una vista introducción pensamiento competencias herramientas y un electivo interdisciplinar básico común el electivo interdisciplinar básico común lo puedo escoger entre álgebra fundamentos de administración y programación listo las opciones de grado también aplican para las tecnologías para las tecnologías en este momento solamente se contempla se contempla proyecto aplicado monografía y proyecto de investigación entre las opciones de grado debemos escoger solamente una tenemos seis opciones entonces el que escoge proyecto aplicado ya no es diplomado porque es una como requisito de grado dependiendo de la malla académica nos preguntan afecta algo en que en vez de haber escogido álgebra se haya tomado algoritmos siempre y cuando el curso lo tengas en la malla académica y tengas que verlo en el orden que lo veas pues la idea la idea es seguir el mapa curricular que la UNAD sugiere y dice para cada uno de los programas pero puedes ir adelantando a medida de tus necesidades ¿cómo sería la pasantía? la pasantía aplica siempre y cuando tengas un promedio igual o superior a cuatro y tengas una empresa donde se pueda hacer un convenio digamos que el que quiera desarrollar pasantías a partir del séptimo semestre se debe acercar con el líder sonal y empezar el procedimiento para conocer en el primer periodo cómo es el procedimiento en séptimo en octavo empezar a hacer el convenio hacer el plan de trabajo para que en noveno ya lo puedan empezar sin ningún inconveniente entonces vamos a hablar un poco de vida académica qué actividades ustedes pueden tener nuestra metodología es 100% virtual ustedes a través de la plataforma de Mudo van a encontrar el desarrollo de cada uno de los cursos que tengan matriculados para el periodo sin embargo nosotros tenemos otras actividades tenemos un proceso que se llama círculo de interacción y participación académica y social nosotros lo denominamos SIPA estas SIPA pueden ser formadas porque el docente los invita a ustedes sobre una temática específica del curso o sobre una temática de su cadena de formación el cual puede ser de su interés o también ustedes con dos o tres compañeros pueden solicitarle al docente un círculo de interacción para el desarrollo o explicación de una temática acá normalmente es desde la pregunta del estudiante el docente que hace sus explicaciones o viceversa el docente es el que realiza la explicación puede pasar de las dos partes ahorita que ustedes están en primera matrícula tienen unos encuentros pedagógicos abiertos nosotros lo denominamos BLEARN estos son talleres que se hacen de cursos como pensamiento lógico-matemáticas herramientas digitales para la gestión del conocimiento introducciones a las ingenierías lógica-matemática herramientas telemáticas herramientas informáticas en las cuales se hace un taller que su participación será valorada en el curso no es obligatorio la participación sin embargo si ustedes asisten tendrán un puntaje que les podrán apoyar uno en el conocimiento y dos apoyar en la nota anteriormente tenemos un tema que se llamaba franja de atención en centro esto se denominaba PAC en el cual el estudiante se podría acercar a cada uno de los centros en este momento atendiendo del centro hay uno de los horarios específicos en los cuales se podría realizar sin embargo todos los docentes todos nosotros tenemos Skype que tenemos para la disponibilidad de la atención a los estudiantes cada uno de ustedes debe validar los espacios que tienen en el foro en el foro o en la plataforma para poder saber en qué horario atiende cada uno de los docentes con esto ustedes podrán decir bueno el profesor de pensamiento lógico que me correspondió atiende todos los martes de 6 a 8 de la noche entonces yo todos los martes de 6 a 8 escribo mi profesor de física general tiene atención martes, miércoles y jueves de 5 a 6 entonces yo de 5 a 6 estos 3 días le escribo por Skype sin embargo la recomendación es que todo lo que ustedes hagan por las diversas herramientas que tenemos ustedes pueden usar como estudiantes como Whatsapp Facebook Instagram correo electrónico reuniones sincrónicas asincrónicas que ustedes hagan la recomendación es que siempre dejen evidencias en los foros porque no falta el estudiante que participa en esas actividades y por algún motivo a la final no aparece en la entrega final o hay estudiantes que nunca les van a participar con ustedes entonces deben dejar evidencia del desarrollo de las actividades y las consultas que tienen en este primer periodo tenemos un plan de acción pedagógico contextualizada que nosotros lo llamamos PAC esto es un espacio pedagógico de nivelación y fortalecimiento de información en los temas es una invitación que les va a hacer a ustedes consejería para nivelar todo el tema de inglés pensamiento lógico matemático lógica matemática y herramientas digitales para poder nivelar los conocimientos y poder empezar los cursos y por último tenemos encuentros disciplinares o talleres disciplinares específicos estos son de temática hemos tenido talleres de programación en Java hemos tenido diseño de productos hemos tenido talleres de opciones de grado hemos tenido robótica hemos tenido una cantidad de talleres que no tienen costo y que son para ustedes y pueden ser de su agrado para enfatizar en matemática no es necesario ni obligatorio la participación sin embargo es un conocimiento que se lleva para fortalecer el proceso académico como les hablaba nosotros como universidad tenemos unas líneas de investigación por cada una de las cadenas de formación estas son algunas de las que tenemos o de las que más nos preguntan por ejemplo en la cadena de alimentos tenemos una línea en procesos de alimentos y biomateriales en sistemas tenemos en ingeniería de software y gestión de sistemas en industrial tenemos unas líneas de modelo de gestión organizacional diseño y gestión de redes de suministro en ETR tenemos un tema de infraestructura tecnológica automatización herramienta lógica en ciencias básicas tenemos un tema de didáctica en las matemáticas y ciencias naturales o análisis y existencias químicas en audio tenemos una de acústica y sistemas de audio o de multimedia yo los invito a que empiecen desde sus primeros semestres a un proceso de investigación acercarse a los semilleros para poder realizar proyectos de grados anticipados o si ustedes tienen una temática de su agrado que quieran investigar estos encuentros son los que aparecen en la página principal de la UNAD hay unos encuentros generales que se encuentran en la página de la UNAD y otros que no que son enviados al correo institucional como ustedes pueden ver el correo institucional es importante que lo revisen porque ahí les va a llegar todo tipo de invitaciones les van a llegar invitaciones de sus cursos les van a llegar invitaciones de sus cadenas de formación les van a llegar invitaciones de vida académica de bienestar les van a llegar información que no que no quieran ni que quieran pero que es importante que ustedes revisen para validar en cual de las actividades quieran participar la listada de los talleres se va enviando a medida que van saliendo estos salen por las redes sociales de la zona o de la universidad o también en sus correos electrónicos siempre les llegará información a través del correo electrónico el proceso del PAC esto será invitación a través de consejería que les enviará la información a su correo institucional es importante que todos tengan acceso al correo institucional porque la clave de seguridad siempre va a llegar a través de él ¿cómo se encuentra que se me estrebo y tengo convenio SENA? por cursar tengo 117 créditos cuando un estudiante viene por convenio SENA está en un sexto séptimo octavo factorial en el cual deben hacer la lectura y la visualización de la malla como les indiqué coger el convenio la malla y empezar a indicar cuáles se le homologaron para que el estudiante se pueda poner o nivelar en el periodo académico en el cual se encuentra ¿cierto? en ese momento cuando un estudiante entra por convenio SENA entra en un quinto sexto factorial eso significa que tiene cursos de primero segundo tercero y cuarto hay una forma de ver la descripción de la materia de otro semestre a través de la plataforma cursos de ABC de MOOCs son obligatorios los cursos obligatorios son los que les aparece por la plataforma y los MOOCs ya son libres el estudiante quiera tomar o quiera pasar o pagar si tengo un técnico tecnólogo y también adelanté una especialización tecnológica en el SENA pero solo hay acuerdo para homologar con un tecnólogo ¿qué opción es de interna para poder adelantar los estudios de ingeniería para finalizar en menor tiempo posible? los procesos de las especializaciones del SENA no tienen homologación pero el tecnólogo si tiene un proceso si el programa ya tiene convenio con ese tecnólogo pues entrarías a través de convenio SENA o si no tiene digamos estudiar tecnología de desarrollo de software y quiero ingresar en ingeniería de alimentos puedo entrar por una homologación externa eso significa que tendría un costo un tiempo de espera y después una legalización tengo dudas de la homologación Ronald ¿qué tipo de dudas tienes? ¿cómo sé si mi homologación SENA fue aprobada? ¿homologación SENA sabe si fue aprobada porque en el registro académico del estudiante vas a poder identificar que se encuentra ¿cierto? acá tenemos un ejemplo de ingeniería electrónica y ya sabemos que se encuentra bajo tecnología en mantenimiento electrónico tengo una duda respecto a los requisitos de grado es necesario hacer tanto el proyecto como la pasantía o solo uno no, la universidad para los pregados indica que tenemos seis opciones el estudiante solamente debe ver una en el caso de ingeniería industrial ellos tienen un curso que es obligatorio que se llama pasantía pero como curso obligatorio no como requisito de grado ¿se puede entrar a cualquier semillero de investigación? sí, se puede ingresar a cualquier semillero siempre y cuando la temática sea de tu agrado ¿cómo sé que la institución qué? yo podría homologar otros cursos de temas que haya visto en la especialización pero podría homologar otros cursos de temas que he visto en la especialización como tal la especialización no es un proceso de homologación sin embargo tú puedes realizar una suficiencia un examen para poder validar esas temáticas ¿para la tecnología de opción de grado puede ser continuar la ingeniería? no para las tecnologías como opción de grado solamente aplicaría en este momento créditos de posgrado perdón para las tecnologías monografía proyecto aplicado y proyecto de investigación si yo estudio tecnología en desarrollo de software y termino y ahora quiero estudiar ingeniería ¿cómo sería esa homologación? homologación de un programa a otro es una homologación interna en el cual en un tiempo hay unas homologaciones que ya tienen un acuerdo por ejemplo tecnología en desarrollo de software ingeniería de sistemas ya tiene un acuerdo en el cual indica cuáles son los cursos que se homologan pero si yo estoy estudiando ingeniería de alimentos y quiero pasar ingeniería electrónica debo hacer una homologación interna no tiene costo pero se debe hacer a través del proceso de homologación respecto a los cursos virtuales de inglés que se realizan en el Senado los homologan cuando estén bajo un convenio Senado tienen un proceso de homologación si el acuerdo no los contemplan pero su gran mayoría sí tienen contemplado los niveles en este momento como les indiqué si ustedes ingresan a través de la página y el programa en homologaciones pueden ver por ejemplo ingeniería de alimentos tiene convenio con el Sena con la Universidad del Calcauca y con el Instituto Educativo Eugenio Díaz Castro ¿Puedo hacer doble titulación con tecnología en desarrollo? Puedes hacer una doble titulación sí pero no las puedes hacer al tiempo ¿qué significa? que primero puedes hacer la tecnología en desarrollo de software te gradúas como tecnólogo y se hace un reconocimiento de cursos para poder ir a ingeniería de sistemas ¿qué más tenemos por acá? ya hablamos de semilleros listo voy a volver a abrir el micrófono listo Hernán ah no espérate acá no está ¿Dater? cuéntame ¿Hola? ¿Pueden acceder? ¿Diego? bueno yo yo soy egresado hace 10 años de otra universidad yo terminé como técnico profesional yo hice 5 semestres en ingeniería de sistemas pues yo volví a empezar pero no sé si por el tiempo yo pueda todavía homologar porque pues viendo las materias veo que ya hay algunas que yo en ese entonces vi se puede realizar un proceso de homologación sí porque en la UNAM no contempla un tiempo máximo ni un tiempo mínimo el primer requisito es que tu universidad de origen tenga un SNIES ¿cierto? en principio yo lo que te indicaría es que solicites en tu universidad de origen un certificado de notas con ese certificado de notas te puedes acercar al José Acevedo y Gómez o a través del correo electrónico y le damos la asesoría del proceso si aplica para la homologación o si no aplicaría dependiendo de lo que tu registro de notas nos indique Dale, listo muchísimas gracias Listo Brian Buenas noches ¿sí me escucha? Sí, te escucho Bueno es que ahorita cuando hablaste del FUS para subir los documentos pues yo tengo como dos inquietudes pues la primera para subir documentos pues para no ir personalmente pues según el pregrado necesitamos subir cuatro documentos ¿sí? yo subí pues empezando a subir primero pues mi tarjeta y luego cuando yo iba a subir el siguiente ya me decía que pues que no podía subirlo porque ya había subido un documento anteriormente entonces ¿qué puedo hacer ahí para subir todos los documentos? Brian en este caso yo te voy a remitir directamente con el correo de registro y control que es este correo que está acá en la pantalla para que puedas validar con ellos ese proceso es totalmente administrativo y se me sale de mi conocimiento entonces por favor escríbele a rc.c.bogota para que ellos te indican de cómo hacer la legalización de matricula Ok y también tengo otra del FUS ¿también sirve contigo o con los de administración? ¿qué requisito tienes? ¿qué pregunta tienes sobre el FUS? es que pues yo quería hacer como el traslado de documentos a la CD de CIPAPIRA ¿sí? y pues yo pues hice los requisitos ahí que en el número 28 creo y pues me dice al final que pues ya me enviarán un correo para la confirmación y pues nunca llegó lo he hecho dos veces y pues ninguna de las dos me llega el correo listo en el cerdo de ideas como es un movimiento de documentación también los encargados son registro y control entonces por favor escríbeles a registro y control y si quieres nos puedes copiar a nosotros como escuela el correo a nosotros es este para hacer la trazabilidad y revisar que registro y control pues te dé la respuesta oportuna este proceso pues tiene unos tiempos si no te han dado respuesta por el PUS solicitamos que le escribas por el correo electrónico pues para validar que pueda estar pasando ¿listo? esto sí doñoro muchas gracias listo ¿Dyder ya estás con nosotros? bueno David cuéntame buenas tardes primero Juan David Vázquez y después vamos con David Ortera hay muchos Juan David tengo una duda yo homologué desde el SENA y y me homologan inglés cero y lo inscribí ahorita en este primer semestre ¿qué puedo hacer ahí o ya simplemente lo veo y nada que hacer? bueno en este momento como les explicaba a través de la agenda las novedades para este periodo son hasta el día de hoy lo que puedes hacer es enviar a rc.c. bogotá.com el día de hoy la solicita para validar si mañana la tramitan a primera hora en asunto con novedad cambio de curso y en el curso pones inglés cero por inglés tres indicas que según tu acuerdo debes hacer el cambio sin embargo eso está sujeto a respuesta de registro y control las novedades eran hasta el día de hoy ok y me habías comentado que entonces yo homologué desde técnico en desarrollo de software y el único convenio que vi directo fue con el tecnólogo en programación de software con la UNAT no hay ningún proceso para ir directamente con el de ingeniería me toca pasar por tecnología ¿cierto? no necesariamente en este caso por ejemplo hay reconocimiento directo con tecnología ¿cierto? no hay con ingeniería debe ser porque el contenido no daba para hacer un convenio macro o bueno no sé exactamente porque no lo contestaron para ingeniería de sistemas pero si ya hay un convenio con la tecnología tendrías que hacer un proceso externo para que puedan homologar créditos para la ingeniería como tal este proceso entraría como una homologación externa tiene un costo de 127 mil pesos el estudio y después la legalización más o menos 30 mil pesos por crédito homologado por crédito homologado ok puedes hacer el proceso para hacer 20 ideas solicito que me hagas me debes hacer la solicitud de homologación al segundo correo que es el de SBTI ok para y cómo se debe decir cómo se hace un proceso de homologación externo y indicarte qué documentación requieres por dónde haces la carga y ayudarte a solicitar el recibo de pago ok y qué pasaría entonces con este semestre que ya inscribí y pagué lo veo normalmente y se tendría en cuenta durante el proceso en este momento pues las primeras materias que matriculase pues digamos que ya las matriculaste ya sería el proceso de homologación ya se tendría en cuenta pues a partir de las segundas matrículas ¿cierto? de los cursos como tal ok digamos que uno puede hacer homologación paralelo a la estudiar pero la idea es que uno cuando uno hace paralelamente una homologación lo ideal es que no matricule los cursos que considera que se le van a homologar ok y por último ¿me puedes volver a mostrar el proceso para ver los créditos ya inscritos por el estudiante en el registro y control académico que no vi por donde era? claro entonces ustedes ingresan a la plataforma ingresan por el campus virtual en campus virtual con sus usuarios acá cuando tienen todas las solicitudes hay uno que se llama registro y control académico cuando le dan clic a registro académico le dan clic a mis cursos servicio a estudiantes servicio a estudiantes en servicio a estudiantes a registro académico informativo ok perfecto en este momento voy a dar por terminada la sesión pero me voy a quedar respondiendo dudas hasta las 8 y media ¿listo? un buen momento dejamos de grabar la sesión la sesión Gracias.